Cuando te fuiste negra Se me acabó la voz Y no soy yo el que canta El que canta en mi dolor Anomas de tu pelo Sombras de tu pasión Los auses de tu llanto Se inclinarán y temblarán Buscándome la voz Cuando viniste negra Se iluminó mi sangre Cantaron los gorriones Y contra el sol de la tarde Cuando te fuiste negra Se me acabó la voz Y no soy yo el que canta El que canta en mi dolor Aromas de tu pelo Sombras de tu pasión Los auses de tu llanto Se inclinarán y temblarán Buscándome la voz Y no soy yo el que canta en mi dolor Y no soy yo el que canta en mi dolor Y no soy yo el que canta en mi dolor